¿Qué estamos haciendo? ¿Qué carajos? Tener en cuenta por qué es importante hablar de neuromitos. Primero, porque los neuromitos son un peligro. Tienen dimensiones no éticas. O sea, hacer un ejercicio profesional desde los neuromitos puede dañar personas. Solamente porque se le roba el dinero a las personas. O sea, si tú le vendes, si haces una estrategia de neuroventas, pues estás engañando a las personas. Si haces un neurocoaching, engañas a las personas. Si vendes Mozart para bebés, estás quitándole la platica a las personas, ¿no? Y más si haces masajes neurorrelajantes. Bueno, de pronto a su pareja les puede servir. Pérdida de dinero y tiempo, lo cual es gravísimo. Porque si se pierde tiempo de intervención en niños, estás dañando a esos niños porque estás perdiendo neuroplasticidad. O sea, si pierdes uno o dos años en un instituto que te vende neuroespiritualidad, o que te va a reprogramar tu mente, o cosas por el estilo, que quieras intervenir con tus tres cerebros, pues todo eso lo que va a hacer es que ese año, esos dos años, entre los tres y cuatro años, se hayan perdido para... Y entonces ya las posibilidades de rehabilitación o de adaptación funcional van a ser menores. ¿Sí? En muchas personas mantienen hábitos no saludables, genera frustración y emociones negativas, porque si te gastas tres millones de pesos en terapias o en estrategias que no sirven, pues al final terminas bastante desgastado emocionalmente. ¿Sí? Bueno, pues hay cosas como estas, ¿no? Pues está bien que tú seas creyente. Puedes ser todo lo creyente que quieras, pero no vengas a vender un curso de neurociencia aplicada al análisis de la Biblia. Y con refrigero intelectual para el alma, ¿no? O sea, qué negociazo. Bueno, entonces vimos ahí los mitos de siempre, entonces pues ya discutimos muchos de estos. ¿Sí? Igual hay videos en el canal sobre por qué muchos de estos mitos son mitos. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto de la lateralidad y el inferior derecho izquierdo. Les voy a saltar un poquito para llegar a algunas cosas que quiero fortalecer. ¿Sí? Esto del cerebro triuno, pues no tiene sentido. Y esto, una cantidad impresionante de neurocientíficos, o sea, de neurocientíficos, no, de divulgadores, lo siguen sosteniendo. Yo creo que ustedes lo escuchan en capacitaciones hasta en clases. El cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro primate. Eso no es preciso. El cerebro humano no se puede dividir entre cerebros. No quiere decir que cuando estás de mal genio se te activó tu reptil interno, ¿no? El dinosaurio que tienes guardado. Que cuando estás amoroso se te activó la rata que tienes guardada y cuando estás pensando lógicamente el mico que tienes. No, eso no es así. Eso es un modelo basado en, como en la complejidad de la corteza cerebral, pero no es que tengamos tres animales o cuatro animales dentro. ¿Sí? Ni que el cerebro esté dividido en partes. O sea, el cerebro no es una cebolla o no es una alcachofa. ¿Sí? Y aquí está el artículo donde se hace la discusión bien seria sobre por qué la teoría del cerebro triuno es completamente obsoleta, peligrosa y debe ser eliminada de las neurociencias. Bueno, ya hemos hecho discusión sobre las drogas y los fármacos, el efecto de la marihuana, todo esto del psicoestimulante es que es más publicidad. ¿Sí? El problema y las deficiencias de la teoría de estilos de aprendizaje. ¿Sí? Pues hay una gran cantidad de literatura que cuestiona seriamente esta aproximación. ¿Sabe lo que les decía? Sobre que esto en realidad no tiene efectos reales sobre lo que aprenden las personas. Pues todo esto sobre el mito y que es un mito extensamente difundido, ¿no? O sea, que la mayoría de los educadores creen que hay estilos de aprendizaje y que enseñar en estilos de aprendizaje puede ayudar a los estudiantes. El problema de las inteligencias múltiples. Acá les dejo en la presentación un resumen como de algunas de las críticas a las inteligencias múltiples que ya las he mencionado. Cuando dice teoría tautológica quiere decir que ¿cómo sabes tú que existen las inteligencias múltiples? Pues porque hay personas hábiles en diferentes cosas en el mundo. Y entonces ¿por qué esas personas saben hábiles en música, en lenguaje, en relaciones sociales? Porque son más inteligentes para cada cosa. Porque tienen más desarrollada esa inteligencia. ¿Cómo sabes que tienen más desarrollada esa inteligencia? Pues porque son hábiles para eso, ¿no? Entonces, pues no se salen de ahí. Entonces no explica nada. Y no te da herramientas de intervención ni de programación ni de planificación. Bueno, las diferencias de sexo. Después les explico esto de los cerebros raros. Un más tiempo. En últimas, es que la mayoría de los estudios que se han hecho en psicología de desarrollo y en educación se han hecho en Norteamérica y en Europa en personas de clase alta, ricas y con creencias democráticas y republicanas, creo que es. Y entonces, pues, tal vez así no funciona el resto del mundo. Tal vez mucho de lo que hemos visto de las teorías de psicología, de desarrollo y de cognición es solamente aplicable a la minoría del mundo. Entonces, falta incluir personas de otros tipos de partes del mundo a ver si funcionamos como nos dicen las teorías que funcionamos. Bueno, el ambiente enriquecido, el efecto Mozart, que eso ustedes ya lo han visto, sobre que el cerebro no es un músculo, entonces todo esto del brain gene es limitado. Los críticos, la plasticidad, ya les voy a decir a dónde es que quiero ir. Bueno, las antenas, que ya lo discutí también, acá, quería llegar acá. Porque esto resulta que es, hace parte de las políticas públicas en educación. Yo creo que muchos de ustedes saben, se han entrenado y les exigen que trabajen en inclusión a la luz del DUA, del diseño universal del aprendizaje. ¿Sí? A mí en una clase de estas, no, profe, es que este modelo es buenísimo. Yo no lo conocía. Y en la misma clase comenzamos a investigar, o sea, en la clase esta es neurociencia cognitiva, y que, oh sorpresa, cuando nos encontramos, que gran parte de la teoría que soporta el DUA, el modelo, el diseño universal del aprendizaje, es una teoría, es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? O sea, cómo van a decir que hay partes del cerebro, o sea, que esta parte del cerebro es, es la relacionada con la percepción, o sea, una parte tan gigante, ¿sí? Que esto es del pensamiento lógico, o sea, de cuando acá la corteza prefrontal toda, se encarga del pensamiento lógico, y entonces los ganglios basales, el tálamo, el hipocampo, no participan en el pensamiento, o sea, pues por pensamiento lógico te necesitas una cantidad de cosas y principalmente que te enseñen a pensar lógicamente, ¿no? Es este tipo de cosas por tratar de volverla, o sea, es una teoría que tiene un buen, una buena intención, como las inteligencias múltiples, ¿no? Como las estilos de aprendizaje, son teorías bien intencionadas, ¿sí? Pero que al tratar de volverlas científicas y usar neurociencia para volverlas científicas para descrestar calentanos, terminan desacreditándola, ¿sí? Para muchas personas en la actualidad, mucho más rigurosos, el DUA es el neuromito que reemplazó los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y tanto en Colombia como en Norteamérica, este modelo es el que se usa en los modelos públicos de educación y de inclusión al aula. ¿Sí? O sea, su objetivo era eliminar barreras y facilitar el aprendizaje, pero lo hacen mal al usar una teoría que es insostenible y sin evidencias. No hay evidencias que digan que usar el DUA, o sea, evidencias cuantificables, ¿no? Publicadas, revisadas por pares, porque alguien me puede decir, sí, alguna vez en mi curso los niños eran más felices, pero eso es, eso son experiencias simplemente, ¿no? Anecdóticas. Si tú crees que de verdad está funcionando, haz un estudio, toma medidas, públicalas para que no se nutra el conocimiento científico. Hasta el momento eso es bastante limitado. ¿Sí? Y si lo que tenemos es ese tipo de artículos y de trabajos que realmente critican ¿Sí? Por lo menos la parte metodológica de esa aproximación. ¿Sí? Por un lado, primero, los resultados no respaldan un rendimiento superior en currículos, entornos o aulas construidas a partir del DUA, ¿sí? Del Universal Design Learning. La sugerencia que nos hace este artículo, o sea, estas son las dos conclusiones de este artículo, ¿sí? Es que si se va a hacer, tengan cuidado porque muchos de los supuestos son confusos, complejos y muy difíciles de llevar a cabo. ¿Sí? Este artículo que está acá en rojo de Boisen, lo que nos dice es uno, no hay evidencias que avalen la efectividad del DUA, dos, la mala operacionalización del concepto, de los conceptos básicos del DUA, ¿sí? Bloquean la metodología científica para probarlo, o sea, pasa siendo como algo más de religión, de fe, algo chévere. en últimas se habla de que es un nudo gordiano, es decir, que no tiene solución para su validación, o sea, no hay pruebas que se puedan validar psicométricamente para hacer, por ejemplo, para medir el DUA. sobre exageran la diversidad, ¿sí? Otro concepto de estos que está de moda actualmente es neurodiversos, que no dicen mucho más, pues sí, son diferentes, pero neurodiversos como que eso suena raro. Sobre énfasis en el ajuste de la enseñanza y la diversidad del aprendizaje, visión ridiculizada de la neurociencia principalmente, con un exceso de localización y modularidad y una distorsión de lo que es la plasticidad cerebral. A esa conclusión llega Boisin. Ahí está el artículo, todos esos artículos están en la carpeta de lecturas, por si ustedes lo quieren analizar. ¿Listo? Bueno, eso porque muchos de ustedes tal vez usan el DUA. ¿De dónde surgen? ¿Por qué existen neuromitos? Primero, la neurociencia es una carreta atractiva, ¿no? O sea, esto es un cuento chévere. Esto en una fiesta uno dice, no, yo soy neurocientífico cognitivo y como que, uy, de verdad, qué chévere, qué interesante. Sí, es que mira, cuando tú me estás mirando, yo estoy modificando tu sistema límbico y el hipotálamo está liberando oxitocina para que me prestes atención. Con ese tipo de cuentos, pues, uno, pues, se los digo, sí, uno descresta a muchas personas, ¿sí? Y más si va a dictar una conferencia o va a vender un curso o va a vender una pelota, lo que sea, ¿sí? Intereses económicos y de mercadeo. Mucho de esto de la neurociencia, pues, ¿cómo vendo este pocillo? Pues, digamos que es una neurotaza, que este pocillo está hecho económicamente para facilitar, sí, la felicidad de tu cerebro. Se vende. Falta de formación y esto en educación principalmente, pero en la sociedad en general es porque no saben de neurociencia. Si tú no sabes cómo funciona el cerebro, si tú no sabes de neurotransmisores, pues, te meten los dedos en la boca, ¿no? Si yo te digo que esta pastilla es la pastilla de la felicidad porque activa las zonas de la felicidad en el cerebro y tú no sabes de neurociencia, pues, tú crees, ¿no? Pensando que existe tal cosa como una zona de la felicidad en el cerebro. Eso no existe, ¿no? Si tú crees que la neurotransmisión es tan... O sea, que se puede tomar una pastilla para ser más inteligente, pues, vas y compras pastillas para ser más inteligentes. ¿Sí? Es porque crees que así funciona el cerebro. Una dificultad para diferenciar también a las personas y esto es un problema de la formación profesional en las universidades, tal vez a ustedes, no sé si les pasó, no nos educan para seleccionar qué información es más verídica, más confiable y qué información es confiable. Pues, miremos todo el problema de las redes sociales actualmente con el Facebook principalmente y con Twitter, ¿sí? Contesto las fake news, las noticias falsas. No sabemos y muchas personas comparten y hasta a uno le puede pasar, uno comparte noticias sin verificar la fuente. Entonces, si tú no verificas la fuente, si tú te quedas con la imagen, ¿sí? Si te quedas con el video que te comparten, pues, con el mensaje bonito, con los neurotransmisores ahí, como en jeringuitas, pues, tú juras que eso es cierto y eso se va volviendo, pues, memes, ¿no? Eso se va repitiendo y repitiendo hasta que se vuelve verdad. Información de calidad compleja, entonces, eso también sucede principalmente acá en Latinoamérica y es que la información en neurociencias rigurosa, pues, está en otros idiomas y muchas personas no tienen cómo entenderla. Entonces, yo a ustedes les mostré ahorita la literatura, ¿no? Sobre todo esto de Garnett, las discusiones entre autores, ¿por qué una cosa es mito y por qué no otra? Entonces, toda esa literatura está en inglés. Entonces, algunos de ustedes me dirán, profe, pero es que yo no leo en inglés. ¿Sí? Entonces, otra persona dice, no, yo, yo se la traduzco, yo se lo resumo y te forma todo lo que dice allá para, pues, venga, venga, platique, yo se lo, ¿sí? y te vende otra cosa. ¿Sí? Y, pues, tenemos todo algo reforzado por cine, televisión, industria, que sigue, pues, dándole vueltas a esto. ¿Sí? Porque es tramador, porque vende. ¿Sí? Bueno, estas son diapositivas que las hice antes de clase. Porque yo siempre he dicho esta clase, pero creo que me queda faltando algo y es enseñarles cómo identificar qué puede llegar a ser un mito y qué no es. ¿Sí? Número uno. Si la teoría, la creencia, el meme, la información viene de una fuente como red social, como una página de padres, como una página loca, que no es científica, que no está avalada por una universidad, que no está avalada por una sociedad, por una revista, una sociedad científica, comiencen a dudar. ¿Sí? Principalmente si es una página donde te venden productos, pues, que te quieren vender algo, ¿no? Si te quieren vender un libro, te quieren vender una terapia, si te quieren vender, sospecha de eso. Si las citas, si no tienen referencias, si no tienen citas, pues confíen de esas teorías. Pero si las citas, ustedes van a las referencias y lo que ven es que son puros libros de divulgación, ¿sí? Y más, ¿quién se arroba mi queso? O los libros de, incluso puede ser el libro de Damasio del error de Descartes, pero esos son libros de divulgación. ¿Sí? Sospechen de esas cosas. O si se refieren a, o sea, defienden la teoría no con hechos, sino con argumentos de autoridad. Como, esto lo propuso tal autor. La teoría de fulanito, siempre comienza en la teoría de fulanito de tal. El autor fulanito de tal, de tal universidad, propuso, ¿sí? Ese tipo de formas de afirmación no son científicas, son, te avalan mitos. ¿Sí? Lo correcto es mostrarte las gráficas, mostrar, o por lo menos las referencias donde tú puedas llegar al artículo original y que no sea un artículo, ni de, que sea un artículo científico, que tenga, que sea una investigación, no libros de divulgación. Por eso una invitación es dejen de leer libros de divulgación y comiencen a leer más artículos científicos. Ustedes tienen las bases de datos de la universidad, úsenlas. ¿Sí? La mayoría de esos libros que compramos en la Panamericana, que compramos, o sea, que son de divulgación, pues chévere, son entendibles, son entretenidos, pero, pues nos venden muchas vainas que no tienen fundamento. No hay citas de investigaciones ni datos comprobables. ¿Sí? O sea, muchas veces cuando no se cita ni hay datos. Afirmaciones incontrovertibles que te dicen esto es así y ya, esto está grabado en piedra y no hay forma de cuestionarlo o no. Como por fuerza de autoridad. Explicaciones generales para todos los casos. Todos los niños que toman esto van a tener este efecto. Todas las personas que tienen esta forma de funcionamiento es porque tienen este cerebro. Todas las... O sea, como esto que es para todo el mundo es sospechoso porque así no funciona la ciencia. No se contemplan errores ni limitaciones en las teorías. No se declaran o son aparentes los conflictos de intereses. O sea, si esto te lo vende, si esto es producto de una conferencia de una psiquiatra que está vendiendo un libro, pues lo más probable es que esté amañando todo para vender su libro, ¿no? Basados en casos únicos o experiencias no contrastables, ¿no? Porque es que alguna vez me pasó, porque sí, yo tuve un paciente así, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la estadística? Atribuirle... Esto es típico también, ¿no? Sospechen siempre que le atribuyan conductas o intenciones de las personas al cerebro. El cerebro no aprende, el cerebro no recuerda, el cerebro no siente, el cerebro no se enamora. Esas son metáforas. Los que se aprenden, sienten, se enamoran, perciben, se ilusionan, se engañan, son las personas. Los que sufren son las personas. Claro, para hacer todo eso necesitas cerebro, pero en esencia eso no lo hace solo el cerebro. Así como necesitas cerebro, necesitas corazón, chunchullo, necesitas cultura, papás, mamás, lenguaje. O sea, no es solamente cerebro, ¿sí? Entonces, uno siempre que yo escucho eso, no es que el cerebro que aprende, el cerebro que lee, el cerebro, no, el cerebro no hace nada de eso, eso lo hacen las personas, ¿sí? Y ya para cerrar la noche de hoy, vamos a hacer un ejercicio rápido de Mythbusters, cazadores de mitos. Resulta que los mitos surgen rápidamente, ¿sí? Esto se, y rutinariamente. El día, ayer, ayer me pasó, y resulta en Facebook en la página de un profesor, de un amigo, ¿sí? Que es bastante, pues, se me han publicado varias vainas, yo vi una discusión como rara, ¿sí? Que me causó curiosidad, ya se las muestro. Acá. ¿Listo? Esa página, ser info, ¿sí? Profesor reconocido, publicó esto. Entonces, me dice, dice como este señor, Edu Alonso S.N., me ha dejado impresionado esta frase, estamos ante la primera generación de humanos que, en los que los hijos van a ser menos inteligentes que los padres, ¿sí? esto es producto de una noticia que salió hace como un año en la BBC, ¿dónde está? Esta noticia, que es producto de una investigación, ¿sí? Bueno, pues, deformada, ¿sí? Ya les explico por qué. Que es producto de una mala investigación, mejor dicho, una investigación con la metodología picha. Los nativos digitales son los primeros niños con coeficiente intelectual más bajo que sus padres, ¿sí? Yo a muchos de ustedes les enseñé métodos de evaluación, ¿no? Y algo que yo les fortalecía es que las pruebas de coeficiente intelectual cambian entre generaciones. La prueba de CI que se aplica, que se le aplicó a los padres de esos niños, no son las mismas que se le están aplicando a estos niños. Porque el CI tiene que ver con la cultura, con lo que tú puedes hacer en las demandas de tu contexto. Los nativos digitales, si existe tal cosa como nativos digitales, que eso es otro, eso también es cuestionable, ¿sí? Pues, deben adaptarse a las necesidades de manipular, pues, celulares, tecnología, que no la tenían sus padres. Eso no quiere decir que los pelados de ahora sean más o menos inteligentes. Son diferentes y tienen habilidades diferentes. Esto es un error conceptual por todo lado, este estudio del cual se basa, por acá debe estar como de la fuente, ¿no? Incluso del MIT. Creo que el estudio ni siquiera llega a las conclusiones, esto lo deforman para venderlo, ¿no? Y esto lo toma esta señora. Esta señora es una psiquiatra española, ¿sí? Yo, pues, antes de clase me puse a investigarla un poquito, para ver de dónde salía, ¿no? O sea, estamos haciendo el ejercicio de ser cazadores de mitos. Esta es la conferencia original, pero ¿dónde es que está la página de esta señora? Tengo muchas páginas abiertas. Acá. Esto es la página de esta señora. Pues es una señora que escribe libros y vende libros. Y libros rarísimos. O sea, por supuesto, son libros rarísimos. ¿Sí? Entender la mente, las emociones, la mente. ¿Sí? Cosas por el estilo. Y escribe sobre pendejadas, sobre cualquier. Reiniciar el cerebro para afrontar el futuro. Hágame el favor. ¿Sí? O sea, cosas por eso, ¿no? Son vendedoras. Sí, parece que es una influencer en términos de, allá en España, de esta divulgación científica, ¿no? Y vende libros a tu tiplén, ¿no? Como esto. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y es donde sale todo este tipo de cosas. Bien. Les voy a dejar el enlace, porque ya no tienen, porque ya estamos como cansados, para que ustedes vean, ahí está en la presentación, ¿no? El enlace de la conferencia que da esta señora. ¿Sí? Como dirían los españoles, desde que comienza la señora a hablar, es un dolor de huevos permanentemente. De la cantidad de imprecisiones y babosadas que dice, y todo el mundo creyendo que está hablando de cerebro. ¿Sí? Lo primero que dice la señora es que la corteza prefrontal es el lugar de la atención. Y ya uno dice, pues, esta señora está hablando puras pendejadas. Luego dice que las pantallas generan tóxicos que inflaman el cerebro y que matan la corteza prefrontal. Y que el desarrollo del cerebro se da de la nuca hacia la frente. O sea, todo está lleno de barbaridades que no tienen sentido. ¿Sí? Todo es un mito. O sea, le mete y le mete solo conceptos de neurociencias lleno de errores, de imprecisiones, de distorsiones de la teoría para reforzar su teoría de que los niños que están expuestos a pantallas tienen atrofiada la corteza prefrontal y desarrollan TDAH. O sea, que el TDAH es el producto de que se atrofia la corteza prefrontal por ver pantallas. Y que por eso estamos ante una generación más bruta que la anterior. ¿Sí? Y que entonces, ah, bueno, también dice pendejadas como la generación de ahora tiene atrofiado el hipocampo porque ya no tiene que aprenderse números de teléfono sino porque los tienen agendas. Oh, los hipocampos de los niños de ahora no son más grandes ni más pequeños que los hipocampos que tenían los papás. No, es así, eso no es cierto. Los papás no tienen mejor memoria que los niños de ahora ni van a tener puntajes significativamente diferentes de las pruebas de memoria. Simplemente usan sus recursos de memoria y atención para otras cosas, para resolver los problemas que le propone su cultura. ¿Sí? Y por otro lado, yo venía hoy en el bus para la casa, una estudiante de la especialización publicaba en su Facebook este tipo de cosas. El síndrome del niño apantallado. Y es una educadora y con seguridad replica esto con los padres y demás. O sea, esto no existe en ningún manual diagnóstico, en el DCM5, en el CEDIS, en ningún manual médico neurológico. Hay tal cosa como el síndrome del niño apantallado. Es más, porque creamos nuevas enfermedades. Y cuando uno comienza a mirar, estas cosas dicen que los niños apantallados, o sea, que ven mucho celular, tienen cerebros diferentes a los niños que no ven celular. Eso no quiere decir que las pantallas y que ver celular y que estar metido en redes todo el día sea bueno para la salud. No es malo para la salud. Pero no te cambia el cerebro. Ni te atrofia el hipocampo. Ni te atrofia la corteza prefrontal. Ni menos hay que crear una nueva enfermedad. Entonces, así es que se crea un nuevo neuromito. ¿Listo? Y ya para cerrar. Después de más de 20 años de estar dándole con esto a los neuromitos, ¿qué ha pasado? Este artículo que yo les decía que es de diciembre del 2021, que es muy bueno. ¿Sí? Lo que nos dicen es que, lo mismo que ya sabíamos, los neuromitos es porque no sabemos, porque los científicos no saben comunicar su conocimiento a los profesores o a los terapeutas, porque las fuentes que utilizan los terapeutas y los profesores no son confiables, y porque en últimas en las escuelas, en las universidades, no les enseñan a ser científicos, sea método científico, qué tipo de fuentes son confiables, qué tipo de fuentes no son confiables, qué es un buen método, qué es un mal método de investigación, eso no lo enseñan en las universidades y por lo tanto, los profesores y los, y los, de, de, las personas que hacen intervención se quedan sin herramientas. La, la sugerencia que nos dan estos autores es definitivamente hay que invertir más en educación investigativa, en metodología, en filosofía de la ciencia, en poder tomar decisiones de qué tipo de fuentes son más importantes, ¿no? Incluso ustedes pueden ser investigadores, muchachos, ustedes pueden comenzar a recopilar información en los ambientes de su trabajo, como pasa en los lugares donde esto más o menos funciona bien, ¿sí? Y pues, en última, las sugerencias que los que se educan en neuroeducación serían los llamados a ser el puente entre, a resolver estas brechas, ¿sí? Listo, esto es como lo que